Santa Teodora de Alejandria, a la cual, se la celebra el 11 de septiembre, es una santa del siglo V, muy poco común. Que a pesar de haber tenido una caída moral durante su vida, alcanzó un elevadísimo nivel espiritual y místico, siendo considerada una de las grandes santas madres del desierto. De tal manera, que su saber teológico ha quedado inmortalizado en obras escritas por doctores, místicos y maestros cristianos. Teodora que fue una mujer de buena posición social, nacida en el centro de una familia cristiana, hacia el año 440, al crecer, se desposó con una buen hombre, llamado Patnutios, con el cual vivió en armonía y paz, mientras ambos se comportaban irreprochables moralmente. Hasta que al convertirse en una mujer madura y distinguida, de unos 35 años de edad, comenzó a ser cortejada por un joven hombre veinteañero, muy apuesto y de buena familia, que decidido para convertirse en amante de esta señora de sociedad, la acosó de todas las formas posibles, incluso recurriendo a artilugios y artes oscuros. De tal forma que Teodora cayó en su trampa, cometiendo infidelidad con este decidido muchacho. Pero Teodora, se percató finalmente, que ella sólo había sido el objeto del deseo para este joven, por lo que se arrepintió profundamente, ante la deshonra y el daño moral que le había causado a su marido, y a su propia familia. Porque según las santas escrituras, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya salido a la luz. Por lo que cayendo en una profunda depresión, que la motivó llena de dolor y vergüenza, a confesarle el pecado de adulterio a su marido. Luego de lo cual, pidió el ser expulsada y repudiada de su casa, abandonando su alcurnia y posesiones, para prometer vivir en penitencia por el resto de sus días. Como un anacorrete en los desiertos de Egipto, al estilo de su venerada Santa Sara, una de las madres del desierto, del siglo III. En esos momentos de total vergüenza y oscuridad, Teodora, recordaba las palabras que en una oportunidad Santa Sara de Alejandría le había mencionado a sus hermanas, cuando alguna se burló de una mujer pecadora. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo, en Lucas 5, 32, dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y en Mateo 21, 31, nos dijo, de ciertos digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Con estas palabras en su mente, Teodora, fracasada en su vida matrimonial y siendo la burla de toda Alejandría, va en busca de una oportunidad para su vida espiritual. Siguiendo el ejemplo de Santa Tecla de Iconio, la discípula de San Pablo, que fue la primera mujer mártir en el siglo I, llamada también apóstola, y que fue el modelo de vida para muchas mujeres que a partir del siglo II, comenzaron a buscar una vida en oración, penitencia y soledad, como esposas de Cristo. Así fue, como muchas mujeres cristianas se marcharon al desierto y fueron llamadas madres del desierto, o, amas, el femenino de Abbas, o, padres. Ellas empiezan a llenar el desierto hacia el año 250, pero sin hacer ruido. Como los grandes acontecimientos que cambian la historia, aunque a menudo pasaron desapercibidas. En el siglo III, vivió la maestra espiritual de Teodora, Santa Sara de Alejandría, y como ellas muchas mujeres educadas, dieron la espalda a la vida social de su época, y se remontaron hacia los desiertos, lo cual evolucionaría a tal punto, que hacia el año 430, San Juan Crisóstomo, nos dice. Si visitas el desierto de Egipto encontrarás a una multitud de mártires y de vírgenes que tienen aquí sus celdas. Esto, es lo que Teodora salió a buscar, el antiguo convento de mujeres anacoretas de Santa Sara, pero ya cansada, agobiada y sin fuerzas, a causa del extenuante calor del desierto, llegó hasta un monasterio masculino de Octodeca, a ocho millas de Alejandría, al cual ingresó a causa que el padre superior, pensó que se trataba de un hunuco, y al verlo vestido con ropas de hombra rapientas, pidiendo y suplicando por su ingreso en este convento, no se atrevió a rechazarlo, tomando el nombre de Teodoro, mientras se comportaba como el último entre los servidores, y el peor entre los sacerdotes. Admirando y respetando a cada uno de los miembros de la comunidad. Sin embargo, como era una mujer, era muy sensible al dolor y la precariedad humana, por lo que trató con mucha bondad a una mujer que traía semanalmente alimentos al monasterio. Y que luego de algunos años, regresó un día embarazada, acusando a Teodora, de ser el padre del bebé que esperaba. La santa que vestía y se comportaba como un hombre, temerosa de ser expulsada del convento, no se atrevió a contrariar a la mujer. Aceptando crear y cuidar al niño, tal como si fuera su hijo. Para Teodora, a pesar de las recriminaciones, las afrentas, y los duros castigos que debió soportar al interior de su comunidad, esto fue un regalo del señor, porque nunca logró ser madre mientras estuvo casada. Por lo que resignada ante los designios del señor, vivió en la soledad de una choza adyacente al convento, alimentando al niño con leche de cabra, mientras que las inclemencias del tiempo a la intemperie acurten su piel y vuelven tosca y aspera su cara, lo que le permitió mantenerse más desapercibida entre los frailes. Durante esos años de soledad, tuvo muchas visiones místicas y ataques espirituales. La Santa, invocaba a Cristo, y hacía constante oración, pidiéndose la acompañada en los rezos, por la Virgen María, o las Santas Madres del Desierto, lo que resultó en que venció todos los ataques del enemigo, rehusándose a adorar a Satanás, a tomar comida de la mano de un soldado, y a hacer caso de la petición de su esposo de que regresara, pues todas estas eran visiones malignas, y cuando Teodora hacía la señal de la cruz, todo se desvanecía como humo. Se cuenta que durante un enfrentamiento espiritual, Teodora, venció una tentación, repitiendo la oración de las Madres del Desierto. Quien ama, recordando siempre al amado, descubre su palabra la soledad y el silencio. Es mejor vivir con la gente y desear la soledad, que llevar una vida solitaria y desear constantemente la compañía en otra oportunidad, escuchó que le decían, Teodora, tú me has vencido. Pero la Santa recordando que su venerada amiga, Santa Sara, había sido tentada por el maligno, de la misma forma. Respondió, igual que lo hizo Sara de Alejandría. Yo soy sólo una indigna sierva de mi Señor, a ti te ha vencido Cristo que vive en mí. Mientras educaba en la fe a su hijo adoptivo, multiplicaba sus penitencias y oraciones durante el día, realizando vigilias durante las noches, lo cual fue debilitando su cuerpo. Durante este último decenio de su vida, es que la fama de santidad del fraile Teodoro, atrajo a muchos santos místicos y maestros espirituales al monasterio, en busca de sus consejos, los cuales han quedado plasmados en las obras de doctores y maestros espirituales de la cristiandad que acudieron a ver esta santa reclusa, que vivió una vida encubierta como hombre. Y que escucharon las siguientes afirmaciones de esta santa mística y maestra espiritual. Ni la rigidez de las penitencias, ni las reglas monásticas, ni las austeridades corporales, nos salvan, sino la humildad sincera. Debemos poner más atención al vivir en Cristo a través de las Escrituras y del camino de la liberación interior, para descubrir el Dios misericordioso que es Padre-Madre. Redimir el tiempo, es aprovechar todo lo que te pasa, para transformarlo en bien y, si te hacen una injuria, aprovéchala para ser humilde y penitente. Así el tiempo se convierte en una ganancia. Ni las cesis, ni las vigilias, ni nada nos salva, sino la humildad sincera, que proviene de un auténtico conocimiento de uno mismo. ¿Cómo es posible escuchar habitualmente conversaciones mundanas y vivir solamente para Dios? Cuando te sientas a la mesa y hay sobre ella abundancia de manjares, te sirves, pero sin placer. Del mismo modo, cuando llegan a tus oídos las palabras mundanas ten el corazón dirigido hacia Dios, y por esta disposición no te deleitarás en lo que oyes ni sufrirás perjuicio. No te seduzcan las delicias de las riquezas del mundo, como si tuvieran algo de provecho a causa del placer vano. Ellos aprecian el arte culinario, mientras que tú, por el ayuno y por los alimentos de bajo precio, superas la abundancia de su comida. Está escrito, El alma que vive en los placeres, se burla del pan al de miel. No te llenes de pan y no desearás el vino. La pobreza es perfecta, en verdad, para los que lo pueden. Los que soportan la pobreza, padecen en la carne, pero tienen paso en el alma. Como los vestidos que lo resisten se lavan golpeándolos con los pies y retorciéndolos, así el alma fuerte se vuelve aún más fuerte por la pobreza voluntaria. Si tienes que ayunar no pongas el pretexto de la enfermedad, porque los que no ayunan sufren muchas veces las mismas enfermedades. Has empezado a obrar bien. Pues entonces no te retraigas, obligado por el enemigo, pues él será dominado por tu paciencia. Los que inician la navegación son al principio llamados por el viento. Una vez que han extendido las velas, enfrentan al viento contrario, pero los marineros no aligeran la nave por su causa, sino que aguardan la calma y dejan pasar la tempestad, para retomar la navegación. También nosotros, cuando ha cedido el viento contrario, extendiendo la cruz como una vela, prosigamos seguros nuestro curso. Como los árboles que necesitan el paso de las estaciones para crecer, nosotros tenemos que pasar el invierno con el fin de dar buenos frutos. Ni la rigidez de la observancia monástica, ni las austeridades corporales nos salvan, sino la humildad sincera. Solo la humildad nos da la victoria. En una ocasión, un monje tomó las sandalias para marcharse, y vio al demonio que haciendo lo mismo le decía, No te marches por mí, porque allí donde tú vayas yo te precederé. Renuncie en tanto a querer dominar, como a buscar adulaciones, siendo pacientes, humildes, y rectos. Condescendientes con equilibrio, y amando sin hacer distinciones. Escoge la oportunidad de ser humilde y paciente. Solo así recibirás un beneficio. Del mismo modo, cuando padeces una infamia, tienes la oportunidad de tolerarle y de sacar de ella un provecho y, si alguien te calumnia, recibirás un beneficio con la paciencia y la confianza. De aquí que, todo aquello que sea adverso, si nosotros queremos, puede convertirse para nosotros en ganancia. Debemos luchar para entrar por la puerta estrecha. Es como para los árboles. Si no atraviesan los inviernos y las lluvias, no pueden dar fruto. Así sucede con nosotros, el mundo presente es un invierno. Si no podemos atravesar muchos sufrimientos y tentaciones, no podremos heredar el reino de los cielos. Buena cosa es buscar la quietud. El hombre sabio la busca. En verdad es importante para una virgen o para un monje permanecer en la quietud, sobre todo si son jóvenes. Pero debes saber que apenas la buscamos, enseguida viene el maligno y fatiga el alma con la sedia, el descontento y los malos pensamientos. Fatiga también el cuerpo con la enfermedad, la debilidad, el temblor de las rodillas y de todos los miembros, y disuelve la fuerza del alma y el cuerpo. Estoy enfermo y no puedo participar en la liturgia. Pero, si estamos vigilantes, todos estos males desaparecen. Había una vez un monje que cuando se trataba de ir a la liturgia, le venían todos los males y turbado por un gran dolor de cabeza se decía a sí mismo. Estoy enfermo, antes o después moriré. Pero antes de morir, me levantaré y diré mis oraciones. Y con este pensamiento se forzaba a sí mismo y hacía oración. Y, cuando terminaba la sinaxis, cesaba la fiebre. Otras veces el hermano resistía estos pensamientos, yendo a la liturgia, y vencía sus miedos. Un día, alguien injuria a un hombre piadoso, y éste dijo, También yo podría decirte cosas parecidas, pero la ley de Dios me cierra la boca. El maestro debe alejarse del afán de dominio, de la vanagloria, del orgullo y que nadie pueda ganarlo mediante la adulación ni cegarlo con dones, ni vencerlo con el vientre, ni dominarlo por la cólera. Que sea paciente, dulce y tan humilde como sea posible. Que sea probado y, sin hacer diferencia, lleno de solicitud para las almas. La humildad es el instrumento para vencer al mal. Cuando estás sentado en una mesa en donde hay tanta comida exquisita, tú coges un poco, pero sin placer, así también llegan a tus oídos las palabras mundanas, mantén el corazón hacia Dios y en esta disposición no sentirás placer en lo prohibido ni sufrirás ningún daño. Nosotros debemos tener la certeza de que resucitaremos, porque tenemos como prenda, ejemplo y prototipo, aquel que murió por nosotros y resucitó, Cristo nuestro Dios. Si queremos recorrer el camino de la vida que nos ha sido predestinada, teniendo alma y cuerpo privados de plagas vergonzantes, y recibir después la corona de la victoria, debemos ser prudentes en los placeres mezquinos, atravesarlos lo más rápidamente posible sin dejar que la mente se vea prendida en ellos y sacar ventaja para no perder a Cristo. Ama el silencio más que la conversación, el silencio es el tesoro de los monjes, la conversación lo gasta. Nosotras, que hemos hecho los votos monásticos, debemos salvaguardar nuestra castidad. Los laicos, a veces, pueden también custodiar la pureza, pero para ellos la castidad tiene relación con el cuerpo, en cambio que para nosotras es el valor integral del cuerpo y del alma. Sus sentimientos son faltos de la pureza. Un león es una aparición horrible para los asnos salvajes, así como un monje que practica la oración y el silencio lo es para los pensamientos lujuriosos. El ayuno para el monje es como las bridas de un caballo. Bastaría llevar las manos rígidas para que en el caballo se despertase su sementalidad. El monje enjuto por el ayuno aleja del alma los abismos de las pasiones y seca los torrentes de la lujuria. El monje casto, venerado sobre la tierra, será coronado de gloria en los cielos ante Dios. El monje que no consigue frenar la lengua, en el momento de la muerte conocerá toda su vergüenza. El pecado de Gula es el padre de la lujuria. Aquel que sabe dominar el vientre sabrá detener la lengua, todas las pasiones y la concupiscencia. Durante una visita de Santa Melania la joven, Teodora decidió no beber agua durante cuarenta días. Cuando hacía caldo, después de haber lavado la taza, tiraba el agua y la ponía ante sí misma. Melania le preguntó, ¿Por qué haces esto? Teodora respondió, para resistir con mayor ardor, ya que tengo sed, y recibir después del Señor un reconocimiento más grande. La riqueza del alma es la oración, el silencio y el ayuno. Busquemos adquirir estas tres virtudes para salvar nuestra alma. La oración, el silencio, librarse de las cosas del mundo y la lectura de las enseñanzas de la Sagrada Escritura generan el temor de Dios y la castidad. La enseñanza divina es la oración continua. Señor mío, Jesucristo, olvida mis pecados, perdóname. Hijo de Dios, ayúdame. Hay dos cosas grandes e importantes que hacer, a quien consiga cumplirlas, la gracia de Dios la librará de todas las pasiones. La oración, y el silencio sanan bien y con rápida es la mente. De la misma forma que no se puede ver el reflejo del rostro, aunque sea bello, sobre la superficie del agua turbia, así sucede en el alma, no se ven los pecados sin la oración, el silencio y el ayuno. Y no hay posibilidad de salvación. ¿Por qué la lucha de los demonios contra nosotros es tan fuerte? Porque a veces somos débiles en aquello que es el principio de todas las virtudes, o sea, la oración unida al silencio y a la perseverancia. Santa Teodora, preguntó a Santa Macrina, indícame, por favor, una virtud con la cual podría adquirir y seguir todas las otras virtudes y salvar mi alma. Macrina le respondió. Si practicas la oración y el silencio, huyendo de toda atadura con el hombre, y permaneces en esta privación, orando por obtener la gracia de Dios, en el día del juicio tu alma será salvada. Teodora hizo otra pregunta. ¿Sería bueno que yo dejase de comer la comida y beber vino que me plazca? Respondió Matrona. Sí, estaría muy bien. ¿No has oído que los grandes padres gloriosos solamente comían pan y agua y de este modo vencieron las pasiones y fueron santos? ¿Cómo osas tú, joven, continuar bebiendo vino saciando tu vientre? Ve, jovenzuela, y haz aquello que acabas de oír. ¿Cómo podemos salvar el alma, si tenemos abierta la puerta de nuestra lengua? No podremos salvarnos si no nos ceñimos al silencio y a la oración. De un hábito malo, especialmente si es viejo, uno se libra con gran esfuerzo. Quien consiga desarraigarlo para siempre a través de la oración y del silencio, se salvará. Si es vencido, se destruirá. ¡Ay de esta alma! Uno de los santos padres decía que había, en tiempos antiguos, un monje que practicaba la oración y el silencio, oraba continuamente sin hacer nada más, pero cada tarde encontraba sobre la mesa de la refección un pan. Lo comía y después volvía a orar dando gracias a Dios. Un día se le acercó un monje, que sentado a su lado hacía trabajos manuales. También nuestro acepto se puso a trabajar junto a él. Llegó la tarde y el monje no encontró más el pan encima de la mesa como de costumbre, se entristeció y se fue con hambre. Durante la noche oyó una voz que decía, Mientras tú te ocupabas de mí, yo te alimentaba. Ahora después de haberte puesto a trabajar, satisface tus necesidades con el trabajo. Sabiendo todo esto, amadas hermanas, madres e hijas, practiquemos la oración, el silencio en la oración, salvando así nuestras almas de las flechas del maligno. El ayuno modera el cuerpo, la vigilia purifica el discernimiento, la oración nos une a Dios. Es bueno tener las manos en alto durante la oración y suplicar a Dios porque la alma, después de haber dejado el cuerpo, supera los obstáculos que tratarán de impedirle llegar a la esfera celeste. Aquellas que quieran preservar su cuerpo en la castidad y presentar a Dios su mente pura, tienen que pasar sus días en la beatitud de la oración, permaneciendo siempre en la celda sin tener ningún contacto y ni palabras con los hombres. Únicamente de esta forma se puede conseguir la auténtica oración. También yo, al inicio de mi camino espiritual, por tres años me vi tentada por el demonio de la lujuria que me inducía a la visión de un hombre con quien estaba obligada a hablar. Cada día permanecía, por este motivo, en el dolor y la aflicción. Pero luchaba contra el maldito diablo con la oración, el ayuno, la oración, y, al fin, gracias a Dios, he podido borrar todo recuerdo de aquel hombre y su rostro. Os cuento todo esto, amadas madres y hermanas, para que os guardéis del maligno y defendáis vuestras almas. Son fuertes las insidias del diablo que odia el bien. Escuchadme, hermanas mías, no compenséis la carencia de la comida con un sueño abundante. Esta postura no es racional. Que nuestras virtudes estén unidas siempre a la discreción. Lo que yo quiero es mantener el corazón libre para Dios. Tenemos que hacer buenas obras, pero no para ser alabados por los demás, sino para gustar a Dios. Pasados unos años, suplica de nuevo la entrada en el monasterio donde se le admite con la condición de no abandonar su celda. Solo a la muerte de la penitente se descubre su condición, de que siempre había sido una mujer vestida como un varón. El día de su muerte, hacia el 11 de septiembre del año 490, con poco más de 50 años de edad, solo entonces se enteraron los monjes de que era una mujer. Un ángel se apareció al abad y le explicó todo. Su esposo asistió al funeral, y permaneció hasta su muerte en la celda de su antigua esposa. Santa Teodora recibió grandes gracias de Dios, había hecho mansas a las bestias salvajes, había sanado a enfermos, e incluso había hecho brotar acuer a un pozo seco. Así es. Así es. Así es. Así es.